Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafael Dett y hoy haremos un cóctel llamado Iguana primero, jugo de limón nos lleva media onza listo eh, que más? ah, licor de melón perdón licor de melón nos lleva una onza listo ahora ahora de tequila nos lleva lo mismo una onza listo y por último licor de naranja tres cuartos de onza licor de naranja o triple seco por si acaso listo tengo que hacer más de esto muy bien eh coctelera con hielos a ver, para asegurarme asegurarme y agitamos listo 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 Muy bien Muy bien Una copa margarita con sal Otra vez derramé un poco Y doble colamos Muy bien Vamos ahí A ver, esperen Nunca queda tanto como espero Deberías hacer un poquito más Rollo una once y media Bueno, eso por ejemplo Pero bueno, espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós, sí, así nomás va Sin decoración alguna Al menos por la foto que vi